Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a este su canal SaviSport, todo en deportes. Hoy les voy a hablar sobre la actualidad de algunas ligas en el mundo. Esta vez el VAR fue protagonista en la liga alemana que por milímetros aplazó el título del Bayern Múnich y se complica porque el Borussia Dortmund hizo su tarea y le ganó al Fortuna Dussel. Pero con este empate, el Bayern frente al Leipzig, el título se definirá en la siguiente fecha. El Bayern tiene que empatar o ganar. Con el empate, por diferencia de goles, gana el Bayern. La tabla de posiciones se encuentra de esta manera. Bayern Múnich 75 puntos, Borussia Dortmund 73 puntos, Leipzig 66 y Borussia Mönchengladbach 55 puntos. El Dortmund le está pisando los talones al Bayern. El encuentro Atalanta vs Genoa quedó 2-1. En primera instancia anularon el gol de Duván Zapata, pero el Atalanta siguió insistiendo y con goles de Barrauk al minuto 46 lleva a la delantera. Después Castañé al minuto 53 marcó el segundo gol. El Genoa respondió con Pandev al minuto 89 para el descuento. Pero quien se llevó los 3 puntos fue el Atalanta, que con esta cuarta victoria consecutiva se acerca a la clasificación de la próxima Champions League. La tabla de posiciones de la Liga Italiana se encuentra de esta forma. La Juventus va a primera posición con 89 puntos. Le sigue el Napoli con 73 y el Atalanta con 65. El Inter tiene 63 y el Milan 60. Con esta posición que tiene el Atalanta que se encuentra, está peleando los puestos a Champions de la próxima edición. Y la tabla de goleadores de la Liga Italiana se encuentra de esta manera. Fabio Guayarela con 25 goles. Duván Zapata en segunda posición con 22 goles. Le sigue Cristiano Ronaldo con 21. Y Piatek en la misma posición con también 21. Amigos, recuerden, les voy a estar trayendo información de toda la Liga Nacional e Internacional. Así que suscríbanse, denle a la campanita. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!